Ya está en comunicación Carlos Raimundi, embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, OEA, miembro de la Dirección Nacional y Vicepresidente del Frente Grande de la Provincia de Buenos Aires. Carlos Raimundi, ¿cómo está? ¿Nos escucha? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Carlos Raimundi. Estamos en contacto, estamos por acá. Hola, Carlos. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos Raimundi. ¿Cómo estás? Un saludo acá desde Argentina. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo están? Bien, todos muy bien. Y bueno, siguiendo la realidad nacional que en estos momentos nos tiene más que preocupados, ¿no? Y uno de los temas también, en esta realidad que nos toca vivir, pero uno de ellos, y por lo cual también te quisimos llamar, es que vos fuiste, digamos, titular en dos de los medios importantes de nuestro país, como son el Diego Clarín y la Nación, que, bueno, nunca hablan, nunca son muy beneficiosas cuando nos abordan a quienes conducen, digamos, a quienes están más visibles en lo que es la conducción política de nuestro país, y por una serie de tweets que vos comentabas sobre la organización popular, pero yo creo que hay algo más profundo. Te queremos escuchar porque sabemos que, bueno, que hay una cuestión profunda de la democracia en lo que vos ponías en tus tweets. Sí, bueno, primero contextualizar en el sentido de que no debería ser una... no debería ser motivo de armar una noticia de una página, el tweet de un dirigente político. Bueno, y si lo es, es por el temor que suscita instar a la movilización, ¿no? Instar a la movilización popular, que de ninguna manera era entrar en contradicción con el gobierno, a todo lo contrario, era tratar de plantear un esquema de acumulación de fuerzas, digamos, ¿no? Es decir, cualquier medida que se tome siempre va a ser mucho más efectiva si cuenta con el apoyo popular, con la base social de sustentación. Y así que eso era lo que yo planteaba, porque la negociación en sí misma es una especie de cuento de nunca acabar, porque nosotros necesitábamos dar señales de que se acordaba con el fondo para calmar a los mercados. Después hubo que acordar con el fondo para calmar a los mercados. Después hubo que dar nuevas señales, y así sucesivamente. Y ahora se planteaba esta visita del presidente, que lamentablemente se frustró por el COVID de Biden. Y entonces creer que únicamente dando señales se pueden conseguir comportamientos de mercados que tienen en buena medida, no digo en su totalidad, pero en buena medida, un componente desestabilizador de la Argentina, me parece que está faltando algo. Y eso que está faltando, entre otras cosas, es organización y movilización popular. Cuando digo movilización, no es únicamente una concentración en la plaza, o frente a una empresa, o en un congreso, o donde fuere. No es únicamente eso, es dar una batalla todos los días y a toda hora, en la cola del colectivo, en el supermercado, en el taller, en la oficina, en la universidad, en todos lados, sabiendo que se defiende, digamos, y sabiendo que no se puede creer que uno va a convencer con modos razonables a una persona que cuando hay niños con hambre en un país, especula con una devaluación y no liquida las cosechas. Ese es un comportamiento, dice llanamente, perverso. Entonces, una, concientizar a la población de estas cosas para movilizarla. Punto dos, utilizar todas las herramientas que el Estado tiene, porque no nos olvidemos que esos sectores que tienen concentrada la cosecha sin liquidar en silobolsas, reciben gasoil subsidiado por el Estado, por ejemplo. Reciben exenciones impositivas, reciben créditos para maquinaria agrícola. Bueno, entonces, ¿cómo puede ser que entonces el Estado les sirva para todas esas cosas, pero cuando el país requiere un comportamiento, no lo tienen? Y por último, algo que me gustaría, yo lo planteo más entre signos de interrogación, pero me gustaría conseguir una respuesta, voy a ver si en las próximas horas consigo esa respuesta. Nosotros tenemos un problema muy grande de expectativas con el dólar ilegal. Ahora, el dólar ilegal, que se llama ilegal porque está fuera de la ley, es decir, se convierte en un hecho delictivo comercial con ese dólar ilegal, pero resulta que uno va por la calle Florida y cada 10 metros tiene alguien que lo está instando a cometer un delito. Entonces yo digo, ¿no se puede actuar sobre esas cuevas? ¿No se las puede prohibir y clausurar? No sé, no lo sé porque no conozco técnicamente cómo es la cuestión, pero me refiero, hay un montón de herramientas que creo que hay que utilizar para dar señales muy claras al pueblo y no únicamente a los mercados, ¿no? Carlos, ¿no te parece que a veces en los discursos que nos atraviesan hay una gran contradicción en el sentido de que se admira mucho a grandes países que son ordenados, que tienen calidad de vida y que la gente vive bien, pero después en esos países hay conductas que son ilegítimas y son penalizadas, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de la venta de moneda extranjera sin una regulación, sin que pase por las manos del Estado, ¿no? Pero entonces cuando uno quiere proponer así cuestiones que se apliquen en nuestro país, nos hablan de, bueno, de falta de libertad y nos corren por el otro lado, ¿no? ¿No hay una contradicción ahí entre admirar esos primeros países que van, que son de punta y después contradecir las acciones que toman, ¿no? Yo digo también con el comercio exterior, también en Estados Unidos se regulan una cuestión fina de tarjeta sanitaria y no te dejan entrar los limones, no sé, cosas así. Absolutamente, absolutamente. Porque, pero lo que pasa es que hay el, la colonización cultural va por un lado, es decir, admirar lo extranjero, porque es extranjero. Admirar lo extranjero, y además no admirar cualquier cosa extranjera. Si es boliviana o paraguaya, seguramente la despreciamos. Si es dinamarquesa, alemana, francesa o del norte de Italia, entonces sí la, la, este, la, la veneramos. No. Entonces, primero ese punto. Pero después hay una gran ignorancia de no saber el comportamiento real, esto que vos decías, Alejandro, porque hay comportamientos distintos, primero por parte del Estado, es decir, el Estado regula lo que en Argentina no se permite regular. La presión tributaria de los países europeos es como mínimo un cuarto o un tercio más grande de lo que es la presión tributaria en la Argentina, es decir, de la masa económica global, ¿cuánto es, cuánto, qué, qué porcentaje tributa? Bueno, es mucho más lo que tributa en Europa que lo que tributa en Argentina. E inclusive es más progresivo, es decir, tributan más en función de la capacidad contributiva, cosa que no sucede exactamente en la Argentina. Y también hay un comportamiento distinto de los actores privados, o sea, hay empresarios que cuando ven que lo que está en juego es el destino del país, ponen el país por encima. Cosa que algunos sectores, no digo todos, por supuesto, pero algunos sectores empresarios de la Argentina no hacen, ¿no? Ahora, ¿y por qué entonces tanto temor a un tuit? Y bueno, porque estos medios son parte de ese esquema de especulación financiera y de desestabilización política, no cabe ninguna duda. Carlos, buenas tardes. Habla Marcela Coiserniani. Placer escucharte. ¿Cómo estás, Marcela? Un gusto. Precisamente sobre eso a lo que estabas retomando, la preocupación de la prensa hegemónica, Clarín, La Nación, digamos yo con todas las letras, por un hilo de tuit en el cual vos como dirigente político das una opinión, que no es cualquier opinión, además. No se indignan frente a algunas frases directamente golpistas de gente que está diciendo, por ejemplo, que no hay gobierno o que hay que adelantar el llamado a elecciones. Se molestan porque un dirigente político llama a movilizar, y como vos bien aclarás, no solamente en las calles, ¿no?, sino a movilizar la conciencia de nuestro pueblo, organizarse para algo que es nada menos que defender el sistema democrático, la estabilidad del sistema democrático, que la vicepresidenta viene señalando un esquema de Lofer, donde ella ya tiene una sentencia, una condena ya escrita, donde hay un poder judicial, donde han hecho un golpe de Estado palaciego, asumiendo un rol en el Consejo de la Magistratura. Bueno, hay una serie de temas que a la prensa hegemónica no le molesta, y le molesta el switch de un dirigente político que llama a organizarse. Esto nos llama a la reflexión a quienes somos militantes, de dónde está el rol de estos factores de poder. Bueno, pero mirá, Marcela, cuatro puntos. Empiezo por el número cero. No existe, estos no son medios de prensa, ¿eh? No son medios de prensa. No existen como medios de prensa. Entendiendo como medios de prensa, o de información, o de comunicación, vehículos, porque esa es la palabra medio, vectores, que van desde la realidad hasta el pueblo, tratando de transmitir, de informarle al pueblo que es lo que sucede en la realidad. Ellos no hacen eso. Ellos construyen una manera de percibir la realidad. Pero, ¿por qué? Porque no son medios de prensa, sino que son aparatos, agencias del poder financiero y desestabilizador. Eso, lo número uno. A partir de allí, lo número cero, digamos. A partir de allí se desprenden algunos comportamientos. Primero, alarmarse por un llamado a la organización popular, pero no alarmarse cuando un par de días antes había existido otra movilización minoritaria, callejera, que había puesto una guillotina, por ejemplo, como símbolo en la Plaza de Mayo. Entonces, de eso no hay que decir nada. Y hay que decir algo cuando uno llama a la movilización popular. ¿Por qué? Porque son dos movilizaciones distintas. Una es la de una sumatoria algebraica de individualidades. Uno va porque le cortaron la luz, el otro va porque le dijeron que Cristina era corrupta, el otro va porque, no sé, porque no pudo viajar al exterior, y el otro va por cualquier otra cosa. Pero no hay un sujeto ahí. Ahí hay una sumatoria de individualidad. La movilización que nosotros planteamos por los derechos de las mayorías es la movilización de un sujeto. Y ahí es donde está el temor. Es en que el pueblo se pueda volver a convertir en un sujeto político homogéneo, en un sujeto político cohesionado, fuerte. Y lo último que digo, creo, que organizar al pueblo es también una de las tareas del gobierno. No sólo del gobierno. Porque si no sería una cosa más autoritaria, más paternalista. No. Tiene que surgir de las bases. Pero el gobierno también. Convocar a los líderes sindicales. Convocar a los líderes sociales. Para que, en lugar de que saqueen, pongan las cosas en su lugar. Y, es decir, en lugar de instar al saqueo, insten a poner las cosas en su lugar. Y saber quiénes son los que se robaron el dinero de todas esas mayorías argentinas. Es también una tarea pedagógica y política del gobierno nacional. Así que, cuando... Bueno, esta es nuestra contribución a la unidad. La contribución a la unidad es tratar de fortalecer, tratar de arremarle herramientas al gobierno. Yo creo que estas cosas que estamos diciendo, Traducidas a números, a gráficos, en un lenguaje bien simple, bien simplificado, Tendrían que estar en los intervalos de los partidos de fútbol cuando se televisan. Tendrían que estar en la publicidad de los cines. Tendrían que estar distribuyendo volantitos la militancia debajo de la puerta de las casas. Mostrando quién es quién, quién remarca, quién se queda con la parte del león. ¿Quién está sosteniendo cosechas sin liquidar para que la Argentina se quede sin dólares y haya hambre? Bueno, todo eso es una estrategia de comunicación popular que también es una de las tareas que un gobierno popular tiene que encarar. Excelente, Carlos. Bueno, qué interesante es poder escuchar propuestas de herramientas, ¿no? Herramientas para la acción, que es lo que de alguna manera nosotros como parte del pueblo pedimos, ¿no? Una acción de gobierno que baje una línea concreta, que tenga una tarea de difusión y pedagógica también, y también de generación, de agrupamiento, ámbito de agrupamiento para el sujeto pueblo soberano, ¿no? Le agradecemos mucho tus palabras. Alessandro, no, permíteme, permíteme, no, no, una última cosa. Yo digo, en el país de mis sueños, si vos me das elegir entre confrontar y dialogar, yo voy a elegir siempre dialogar. No, no, no es que uno diga, yo estoy en contra del diálogo, de un diálogo educado. Yo creo que hemos tenido una entrevista muy educada nosotros, muy razonable y todo. Ahora, el problema es cuando vos dialogás, después volvés a dialogar, después volvés a dialogar, y dialogás 50 veces, y los tipos te responden como te responden, entonces tenés que confrontar. Entonces te van a decir, sí, pero no puedo confrontar porque el enemigo es muy poderoso. Y es ahí donde uno le está diciendo, pero por supuesto, entonces hay que ganar músculo, hay que ir entrenados a esa confrontación. Y parte del entrenamiento es sumarle al gobierno la musculatura que le da el pueblo organizado y movilizado en la casa. Bueno, muchísimas gracias. Les dejo un abrazo muy grande.